La región de la cañada oaxaqueña se encuentra en la porción norte de Oaxaca, colinda con el sur de Puebla y tiene cerca de 4.300 kilómetros cuadrados de extensión. Está conformada por 45 municipios y un gran número de comunidades y ejidos que cuentan con dos importantes ríos, el Salado que fluye de norte a sur y el Grande que fluye en dirección contraria para finalmente ambos encontrarse en el Cañón de Santo Domingo y conformar un valioso afluente del río Papaloapan que sale hacia el Golfo de México a través de Veracruz. El agua que fluye por estos ríos permite a la cañada contar con importantes recursos y quizás por ello se tienen indicios de que fue poblada desde hace cerca de 12.000 años. Durante ese tiempo han habido aproximadamente 600 generaciones humanas que han sido responsables de la domesticación del aguacate, el amaranto, la calabaza, el maíz, el chile, el guaje y el frijol. Además hay evidencia de que en los derredores de esta zona se comenzó a utilizar la cerámica antes que en cualquier otro sitio de Mesoamérica y desde hace 2.800 años se emplea la irrigación para los cultivos. Estos desarrollos llevaron al establecimiento de culturas importantísimas en la zona como son los iscatecos, los mazatecos, los cuicatecos, los mistecos y los nahuas y en la periferia de la cañada, esta diversidad se implementa con la presencia de los chinantecos. Esta riqueza cultural, como en muchas partes del mundo, coincide con una elevada riqueza biológica, existiendo complejos tipos de vegetación que albergan una gran diversidad de especies, entre ellas algunas endémicas, es decir, que solo se pueden encontrar en esta región. En la cañada oaxaqueña las comunidades humanas cuentan con un importante nivel de organización y de arraigo y desde hace ya varios años los núcleos agrarios se organizan en el Consejo de los Recursos Naturales de la región cañada de Oaxaca. Gracias a este consejo, constituido como una asociación civil, las comunidades han podido trabajar en grupos de vigilancia comunitaria, 20 de los cuales hacen monitoreo biológico participativo en colaboración con Conviodes AC. Este trabajo ha permitido registrar y dar a conocer múltiples aves y mamíferos, entre ellos varias especies de felinos como el yaguarundi, el puma, el tigrillo y el lince, evidencia de la buena labor que los vigilantes comunitarios realizan para proteger la biodiversidad en la zona. Esta información incrementa la relevancia de la cañada oaxaqueña como parte de la reserva de la biosfera Tehuacán, Cuicatlán, decretada en 1998. Cuida tu entorno, asegura que las generaciones futuras puedan estar tan orgullosos de ti como lo estamos de nuestros antepasados y de nuestro paisaje biocultural en la cañada oaxaqueña.